Bueno, como decía, buenas prácticas en promoción de la salud. Esta mesa la va a moderar Francisco Marqués Marqués, que es director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, el INSHT. Él va a ser el moderador, pero es una mesa con un perfil por parte de las ponentes completamente femenino. De hecho, son las ponentes, porque si no se dirían los ponentes. Así que, hola, yo te veo, pero no te oímos. Ah, pues yo os digo. Ahora, ahora, ahora lo tenemos perfectamente. Bueno, Marta no puede estar aquí físicamente, entonces, ahora que ya tenemos comprobada la conexión, ella es el quinto elemento de la mesa redonda, pero su aportación va a ser una aportación que va a ser, pues, un speech por su parte, porque va a ser bastante difícil que interactuemos con ella. Así que yo os dejo con ella que cuente lo que te ha de contarnos. Le haría una recomendación, si es posible, y si puede manejar la cámara, y es que bajaras un poco la cámara, porque hay mucho aire por arriba, que decimos en la carga de la televisión. Así, perfecto. Bienvenida a este congreso, Marta, y adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No sé si ahora lo que veis en pantalla... Sí, perfecto. Vemos la presentación y te vemos a ti. Ah, vale, veis las dos cosas. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a COE y a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales esta invitación a la Agencia Europea para participar en este primer congreso de riesgos laborales de la Estrategia a la Acción. Bueno, la invitación fue en primer lugar a nuestra directora, la doctora Krista Zedlatchek, que sintiéndolo mucho por compromisos adquiridos con anterioridad no ha podido asistir y yo tampoco puedo hacerlo personalmente, lo siento, pero consideramos el congreso de suficiente relevancia que queríamos estar presentes y apoyaros aunque fuera a distancia como estoy haciendo en este momento. He visto en el programa... Sí, perdonad, es un poco... Es un poco difícil para mí, porque como no os veo, no sé si me veis... Si en algún momento estoy oyendo otras voces... Es un poco... La intervención de Marta es de aproximadamente 10 minutos, o sea que tenéis tiempo de sobra. Oigo, lo siento, pero es que oigo... No, pero ya, como lo tenemos controlado porque hemos visto el PowerPoint, no va a ser... Detrás del escenario, parece ser... Bueno, voy para allá, por si se corta la señal. Hasta ahora. Perdonad, ¿se me escucha? Vale, pues es que oigo las voces detrás del escenario, creo que le estaba oyendo al presentador hablando y me despista un poco. Claro, discúlpame, estaba avisando a los... Vale, sigo con... Para ver si... Perdona, para ver si tenían ya puestos los micrófonos, ya está todo preparado para cuando acabes tu intervención. Disculpa y continúa. Vale, gracias. Si en algún momento no me escucháis, por favor, hacedme una señal, porque yo desde aquí no veo tan bien como me veis vosotros a mí. ¿Vale? Bueno, como os decía, he visto en el programa que habéis tratado temas muy interesantes desde ayer, y todos relacionados con la estrategia española de prevención de riesgos laborales, y es en este marco que me han pedido que haga mi contribución desde la Agencia Europea. Lógicamente, nuestros proyectos y actividades siguen la estrategia europea, que seguramente salvo en el trabajo, pero la estrategia española se mira en la europea y hay muchos objetivos y áreas de actividad comunes. Para aquellos que no conocen la Agencia Europea, permítanme que haga una breve introducción de quiénes somos. Como ven en pantalla, somos el organismo responsable de recoger, analizar y difundir información relevante para servir a las necesidades de quienes participan en la seguridad y la salud en el trabajo. Nuestra sede está en Bilbao y somos una de las 40 agencias europeas, agencias de la Unión Europea, la única dedicada a la seguridad y la salud en el trabajo. Estamos regidas por la legislación europea, financiada mayoritariamente también por el presupuesto general de la Unión Europea. Somos independientes en la ejecución de nuestra misión y nuestras funciones y somos una organización tripartita en la que forman parte organizaciones empresariales y sindicales. Y tenemos unos centros de referencia distribuidos por todos los Estados miembros. Y aquí en España, por ejemplo, en nuestro centro de referencia, es el Instituto Nacional de Seguridad y Gine en el Trabajo, al que el señor Francisco Márquez, que modera la mesa redonda de continuación, pertenece. Como ven en pantalla, ¿cuáles son nuestras principales actividades, nuestras áreas prioridades de actividad? Pues ven que son campañas, la necesidad de crear un estado de opinión, de sensibilizar sobre los riesgos laborales. Hacemos prevención, sobre todo orientada al desarrollo de herramientas prácticas para apoyar a las empresas y a los trabajadores. Hacemos fundamentalmente asociación por ser un organismo tripartito, como les decía, y hacemos investigación. Tenemos que mirar hacia el futuro e intentar anticipar los riesgos nuevos y emergentes que surgen en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo. A veces es más fácil entender lo que hacemos explicando lo que no hacemos, porque muchas veces hay un poco de confusión y la gente nos pide explicaciones en asuntos de los que no tenemos competencias, como es el caso de la legislación. Ni legislamos ni formulamos estrategias, aunque seamos consultados en el proceso por los organismos y las instituciones correspondientes, ni tampoco inspeccionamos lugares de trabajo ni hacemos cumplir la ley. No somos inspección de trabajo. Este es un poco el contexto. Entonces, entre esta actividad de sensibilización de campañas, la más conocida es nuestra campaña informativa Trabajos Saludables, que está coordinada por la agencia en más de 30 países de Europa y con el apoyo de una amplia red de socios, como ven en pantalla, de los que hablaremos a continuación y nombraremos. Y cuál es el foco de la campaña Trabajos Saludables en el año 2016-2017, es decir, nuestra campaña actual. Vamos a ver un poco cuál es el contexto que da sentido a esta edición de la campaña, que además creo que está muy ligado con la estrategia española, porque es un asunto que aparece de manera prioritaria, mencionado en la estrategia española, que es el envejecimiento de la población activa. Este es el problema actual que se identifica en toda Europa. La población activa de Europa está envejeciendo, lo que conlleva una prolongación de la vida laboral, luego hay una mayor exposición a potenciales riesgos laborales. El cambio demográfico actual supone un reto en forma de escasez general de empleo, de trabajadores cualificados, aumento de trabajadores con problemas de salud y enfermedades crónicas, al tener que permanecer más tiempo en el puesto de trabajo, y a la vez una preocupación por la productividad y el absentismo, muchas veces ligado a enfermedades crónicas, a problemas de salud, etc. Con lo cual la gestión de la seguridad y la salud en este contexto que identificamos, exige un enfoque multidisciplinar. Y es en este contexto que, lógicamente, proponemos esta campaña Trabajos Saludables en cada edad que hoy presentamos, y que está dedicada al trabajo sostenible y al envejecimiento saludable. ¿Cuáles son los objetivos claves de esta campaña? Son objetivos que a veces son comunes con todas nuestras campañas anteriores, pero algunas son específicos de esta campaña. Lógicamente, promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable desde el comienzo de la vida laboral. Se trata de hacer prevención a lo largo de toda la vida laboral, desde el inicio de la carrera profesional. Ayuda a empresas y a trabajadores, también y sobre todo con un especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, proporcionando información y herramientas prácticas para la gestión de la edad y de la seguridad y salud laboral en el contexto de una población que envejece. Y facilitar el intercambio de buenas prácticas, como es parte de esta mesa redonda que va a tener lugar a continuación. ¿Qué significa esta prevención a lo largo de toda la vida laboral? ¿Cómo se consigue desde nuestro punto de vista y desde la definición de nuestra campaña? Solo se consigue a través de un enfoque integral. Un enfoque integral en el que claramente se detalla que las condiciones en las que desarrollamos el trabajo desde el inicio van a afectar a nuestra vida futura en la edad avanzada. Es necesario prevenir, por lo tanto, los riesgos laborales, las enfermedades, los accidentes desde el inicio de la vida laboral y hay que hacerlo desde todos los ámbitos. Y, como dice la ley de prevención, como dicen las directivas comunitarias, desde el entorno y la organización del trabajo, mediante formación y aprendizaje permanente, con liderazgo, con conciliación de la vida laboral y personal, etc. Y, sobre todo, como dirían al final de la pantalla, la promoción de la salud, que es parte de esta mesa redonda. La campaña de nuestros trabajos saludables también apoya actividades y acciones de promoción de la salud, siempre en el contexto de una prevención y protección previa, como viene jerarquizado en la propia ley de prevención de los laborales, que permitan luego el complemento de la promoción de la salud para la mejora total de las condiciones de seguridad y salud laboral. De todos los temas de las muchas áreas que incluye nuestra campaña, voy a destacar tres fundamentales de las que pueden encontrar información en nuestra página web y en nuestros numerosos informes y publicaciones que iremos sacando a la luz a lo largo de estos dos años de campaña. Primero es referente a la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos que tiene que ser sensible a la edad y considerar la diversidad. En la evaluación de riesgos no olvidemos que es la piedra angular de la gestión de la seguridad y la salud en Europa y, lógicamente, se tendrá que adaptar a los grupos de trabajadores. Respecto a los más jóvenes, tendrá que tener en cuenta ciertos factores más habituales entre la población trabajadora joven, referentes a su desarrollo intelectual y físico, su potencial y madurez, su falta de experiencia y, para los trabajadores de más edad, tendrá que tener en cuenta las situaciones de alto riesgo que pueden afectar de manera más acuciante a este colectivo sensible, como pueden ser trabajo a turnos, como vemos en pantalla, elevada carga de trabajo físico, temperaturas extremas, etc. Pero dentro de esta evaluación de riesgos que considera la diversidad y es sensible a la edad, no podemos olvidar, no tenemos que categorizar de manera extrema cada colectivo de trabajadores. Los trabajadores mayores tampoco son un grupo homogéneo, como no lo es ningún colectivo. Y, en cualquier caso, la evaluación de riesgos, por encima de esa adaptación a la colectividad, tendrá también que tener en cuenta las diferencias individuales en cuanto a capacidad funcional o la propia salud. Que esas diferencias, además, aumentan con la edad. La diversidad se aborda, al fin y al cabo, prestando atención a esas diferencias individuales. Entonces, este es un área que está contemplada en nuestra campaña y que tiene su importancia desde el punto de vista de la gestión de la edad. Otro área importante que también se incluye en nuestra campaña es la prevención de la discapacidad e iniciativas de rehabilitación y reincorporación a la vida laboral. Esos numerosos estudios avalan que el trabajo es bueno para la salud, lógicamente, siempre que se den unas condiciones dignas y de seguridad y salud. Y un informe específico que ha publicado la agencia en el marco de la campaña sobre rehabilitación y reincorporación a la vida laboral es que las bajas prolongadas por enfermedad, sea del tipo que sea, muchas veces generan problemas de salud mental en los trabajadores que están de baja por un problema X de salud. Y que, por otra parte, entre las causas de abandono temprano de la vida laboral, es decir, por así decirlo, jubilaciones anticipadas, los problemas de salud juegan un papel fundamental. Con lo cual, es importante establecer unas estrategias y unas actividades específicas para intentar reincorporar cuanto antes a la vida laboral a las personas que sufren de una baja enfermedad. Entonces, bueno, en ese informe que les cito y que podrán encontrar en la página web, hay algunos ejemplos de iniciativas de este tipo que desde el gobierno de países como Reino Unido, Dinamarca o Austria han querido abordar el problema y establecen políticas específicas de vuelta al trabajo, de rehabilitación y reincorporación temprana de una baja laboral. Y el tercer aspecto que quiero mencionar, que también está recogido en esta campaña y muy relacionado con la gestión de la edad, es cómo establecer una colaboración que sí es importante en cualquier terreno de la seguridad y la salud, lo es más para la gestión de la edad. Entre el Departamento de Seguridad y Salud Laboral, es decir, la Prevención de Salud Laboral, y los Departamentos de Recursos Humanos. Es cierto que las políticas de recursos humanos, es evidente, afectan a la seguridad y a la salud y lo pueden hacer de una manera positiva en ámbitos como la conciliación de la vida laboral y personal, jornadas laborales, proyectos de aprendizaje permanente, el desarrollo profesional. Es decir, que los recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos de las empresas deben apoyar la gestión de la seguridad y la salud en todas las edades y deben establecer políticas comunes y proyectos y actividades conjuntas para que no vayan en direcciones opuestas las iniciativas que el Departamento de Prevención de Ríos Laborales puede proponer y las propias de recursos humanos. Con lo cual, estas son las tres áreas. Todas nuestras campañas, y esta no es ninguna excepción, hacemos las campañas con el objetivo fundamental de proteger y mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores. En este caso, es todavía más evidente porque creemos que el trabajo es beneficioso para la salud física y mental y estamos convencidos, y numerosas publicaciones que encontrarán en nuestra página avalan que se puede mejorar también la salud de los trabajadores de todas las edades, empezando con una prevención temprana. Pero también, lógicamente, hay unos beneficios para las empresas y es lo que intentamos siempre apoyarlos en nuestras campañas. Es importante tener en cuenta que no lo hacemos solo por cuestiones de salud y bienestar, sino porque también mejora la productividad y la rentabilidad de las organizaciones, como vemos ahí, en todos esos ámbitos que estamos indicando. La mejora de la productividad y la rentabilidad a escala organizativa, con una mano de obra sana, productiva y motivada, la empresa seguirá siendo competitiva e innovadora, retiene los conocimientos y la experiencia acumulados, el famoso know-how del que tanto se habla para que no se pierda, etcétera, etcétera. No bajan los índices, las bajas laborales, hay menos gasto, menos rotación del personal. Son beneficios que podrán encontrar en nuestra página, información suficiente que avalan que se pueden conseguir con una inversión en gestión de la edad. Tengo el tiempo limitado, voy a intentar respetarlo, podríamos seguir hablando de muchos aspectos que se tratan en la campaña, solo les invito a que participen, que están invitados a participar de muchas maneras diferentes en nuestra campaña y les voy a destacar dos iniciativas concretas que creo que pueden ser de especial interés para ustedes, para la audiencia de este Congreso. Una de ellas son los galardones a las buenas prácticas de la campaña de trabajos saludables, es el Instituto Nacional de Seguridad y en el Trabajo, nuestro centro de referencia, al que gestiona a nivel nacional en España la recepción de solicitudes para estos galardones, se trata de reconocer a todas las organizaciones que desarrollen iniciativas exitosas y sostenibles de fomento de lugares de trabajo saludables en todas las ciudades. Que sepan que cualquier empresa, cualquier organización, también sindicales, empresariales, pueden presentar un proyecto, una iniciativa y el plazo de presentación en España es el 23 de septiembre. Les animo a que contacten esa dirección de e-mail que aparece en pantalla si están interesados, desde su empresa, su mutua, su organización. Han desarrollado una iniciativa por sencilla que pueda aparecer en el ámbito de la gestión de la edad, del ejercimiento activo, del trabajo sostenible. Les invito a que todavía presenten su solicitud y puedan participar de esta manera en la campaña de trabajos saludables. Hay otra categoría a nivel europeo para los socios oficiales de la campaña que mencionaremos a continuación, pero a nivel nacional, desde empresas y organizaciones nacionales, esta es la vía de participación. Y otra manera específica que tenemos de colaboración directa con la campaña es lo que llamamos socios o colaboradores destacados de la campaña. En el caso de España he puesto los logotipos de tanto los socios oficiales de empresas multinacionales que tienen su sede central en España. Está, por ejemplo, el Gas Natural Genosa que sé que luego participará o por lo menos en el programa inicial que yo tengo participa activamente en la mesa redonda con lo cual agradecemos su compromiso directo con la campaña. Y luego tenemos medios de comunicación asociados también. Hay determinados medios que deciden asociarse con la campaña y nos ayudan a difundir nuestro mensaje y dan visibilidad y cobertura durante estos dos años a todas las iniciativas, proyectos y actividades que hacemos dentro del marco de la campaña a los cuales también agradezco su fidelidad porque van siendo ya no es la primera vez que nos apoyan en nuestras campañas Trabajo Saludables. Estas son como ven dos iniciativas muy específicas de participación directa aunque se puede participar de muchas otras formas pues simplemente distribuyendo nuestro material estando al día de los eventos y actividades que tienen lugar en España y participando cuando puedan. Solo les quiero referir ya los recursos que van a poder encontrar de campaña tenemos muchísimo material muchísimas publicaciones y especial interés creo que para ustedes es la guía electrónica para pequeñas y medianas empresas sobre gestión de la edad es una guía les pongo en pantalla como aparece en la web que permite el acceso desde cuatro perfiles diferentes es decir si usted es un trabajador es un empresario es un gestor de recursos humanos o un prevencionista dependiendo de su perfil podrá encontrar información útil consejos sobre cómo gestionar y la contribución que puede hacer desde su perfil a la prevención de la seguridad y la salud en una población trabajadora que envejece. Ahora actualmente está solo disponible en inglés pero para octubre todas las versiones lingüísticas estarán subidas en la página y les invito a que la consulten y hagan un recorrido porque pueden encontrar información útil y se necesitan consejos de cómo gestionar la edad en sus empresas y organizaciones. Solo direcciones de e-mail ya sé que es muy rápido pero si no pueden preguntar después a la COE a los organizadores de la jornada dónde visitar la página web cómo podrían también suscribirse a nuestro boletín de campaña que es totalmente gratuito bimensual y que lo recibirían en su dirección de correo cómo seguirnos en las redes sociales ahí está el hashtag que utilizamos para esta campaña EU Healthy Workplaces que aunque estén en inglés se admiten participaciones desde cualquier idioma y cómo pueden consultar también los eventos que hay en su país organizados por su centro de referencia y entonces por eso he puesto unas cuantas direcciones de e-mail. Yo para terminar solo quería darles muchísimas gracias por su atención y que no olviden que los trabajadores jóvenes de hoy son los trabajadores mayores somos algunos ya los trabajadores mayores del mañana o del hoy también por eso apostamos por un trabajo sostenible y apostamos por apoyar el envejecimiento activo desde nuestra campaña Trabajos Saludables en Cada Edad muchísimas gracias y que tengan un final fin de jornada. Muchas gracias Marta se ha visto todo perfectamente se ha oído a la perfección esta conexión que hemos establecido con Bilbao y ahora vamos a completar la mesa ya con la presencia aquí de los intervinientes y las ponentes voy a presentar quienes son Elena Marina Martínez responsable de Servicio de Salud Integral y Bienestar como decía Marta de Gas Natural Fenosa bienvenida Paloma Fuertes jefe de Bienestar Emocional Corporativo directora del proyecto de Felicidad Suma Salud del grupo Mao San Miguel Zaira César Berlanga técnico superior del Servicio de Prevención Mancomunado y responsable de la iniciativa Be Healthy del grupo Novartis España y Laura Dutch Civit no sé muy bien dónde llevarlo lo siento responsable de desarrollo organizativo en Europa de Unilever España y como decía antes el moderador de la mesa va a ser Francisco Márquez director del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral él lleva mucho tiempo dedicándose a estas cuestiones y por lo tanto es la persona más apropiada para ir distribuyendo el tiempo el paso y el juego entre las cuatro ponentes bienvenidos de nuevo todos y adelante muchas gracias bueno creo que esta hora de la tarde vamos a intentar poner un broche adecuado y aunque estamos en la mesa con un cierto retraso les he pedido a mis colaboradoras que se ajusten a los tiempos tendremos más o más diez minutos por intervención porque hay que acabar o me acaban de comunicar que hay que acabar antes de lo que yo pensaba con lo cual les tiro prudencia y sé que tienen que hablar de sus empresas es obvio pues son las que les pagan creo que vamos a intentar ir al meollo de la cuestión y que estén de sus exposiciones si es posible y así adelantamos un poco a las posibles preguntas que yo les iba a hacer al final ¿cuáles han sido los motivos por los que las empresas aquí representadas han puesto en marcha esos programas de salud y bienestar? se ha hablado aquí del envejecimiento de la población se ha hablado también de la productividad y yo creo que todos somos conscientes de que la salud de los trabajadores es el principal capital el principal valor que tienen las empresas y yo me atrevería anticipándome quizás un poco a la exposición de la doctora Paloma de que no solo la salud sino la felicidad de los trabajadores es parte esencial de esa sostenibilidad de las empresas y aparte de los motivos por los que se han puesto en marcha esas experiencias en las empresas algunas premiadas tanto por Unilever en Barcelona como Gran Natural en Madrid y Novartis también ha tenido su reconocimiento el grupo Mosa Miguel también tuvo me recuerdo el año pasado la propia agencia un reconocimiento especial ¿cuál es su mensaje un poco al auditorio puesto que hay otras empresas aquí de la transferencia o la transferibilidad que pueden tener sus experiencias al resto de las empresas porque el tema de la promoción de la salud da la sensación de que es una moda yo intentaré y espero que me ayuden a desmontar de que no es una moda es una estrategia es una necesidad y que no es solamente cuestión de las grandes empresas también la cadena de proveedores y también las pequeñas y medianas empresas pueden iniciar ese camino yo creo que si conseguimos transmitir a la audiencia estos conceptos yo al menos desde esta posición me daré por satisfecho por tanto por seguir un punto de intervenciones ya se ha dado su currículo la doctora Elena Marina yo aparte tengo que mencionar porque es así que no solamente está llevando la promoción de la salud en el entorno español sino a todo el grupo empresarial ahí en de fronteras en Sudamérica en Marruecos etcétera por tanto cuando llegue bueno no sé si está el póster proyectado o no si se puede proyectar yo traía un póster como único imagen de la presentación de lo que es el modelo de empresa saludable y de bienestar dentro del grupo Gas Natural Finosa el grupo Gas Natural Finosa es una multinacional líder del sector energético somos 20.600 y pico trabajadores arriba abajo porque varía todos los días estamos en 30 países ¿vale? Nosotros tenemos un modelo de empresa saludable y está englobado dentro de un plan de compromiso con la seguridad y la salud compromiso que viene claramente definido desde las estrategias de la dirección de la compañía si no no es posible llevar a cabo un proyecto de estas características dentro de estos y de este compromiso de la seguridad y la salud tenemos por norma antes de cualquier reunión o evento dan una píldora que tenga que ver con la seguridad o con la salud y como estoy yo aquí no cabía otra que fuera de salud pues vamos a hacer referencia si me podéis poner el vídeo a una de las cosas que ocurren habitualmente cuando se nos acumula la tarea y nos proponemos retos imposibles y al final cómo termina todo dentro vídeo bueno no sé si va a entrar o no si no continúo era por no perder tiempo si no es el otro vídeo bueno da igual no 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 te preocupes, hermano. No te preocupes. Pero tienes que comer algo. Ok, 5 minutos de carpool. ¿Vale? ¿Estás bien, mamá? No, estoy bien. ¿Qué quieres? Almond, butter, y jello. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Acai, mi favorita. ¡Nos vemos luego! ¿Dónde están los zapatos? Puedes ir a suerte. Vamos a ir en tres minutos. Oh, Dios, ¿qué hago? Me olvidé de la cruz. Voila. Shoes on, party if you need it. Honey, get your sister. Ok, here. No, but you. I'm getting a dustpan. Mom! I think you're having a heart attack. Honey, I look like the type of person who has a heart attack. I'm just going to sit down. I'm totally fine. Don't forget to wear the high socks with the shin guards. Forget about the shin guards, Mom. Come on, Mrs. Honorlock is not going to wait. I'm sorry to bother you. I think I might be having a little heart attack. Nothing really, just some nausea, tightening of the jaw, dizziness, shortness of breath, muscle pain, achiness, this terrible pressure in my chest. Oh, really? They can be here in how long? Two minutes. Can you make it ten? I thought I had gas. Turns out, I was having a heart attack. Heart disease is the number one killer of American women. Now, I take care of my heart and tell the women in my life to do the same. I love your heart. I know you do, sweetie, but that's not my heart. That is. Make it your mission to save your life and the lives of the women you love. Find out more from the American Heart Association at GoRedForWomen.org. Well, that's typical, isn't it? I mean, we can do everything. We're super women and we can do 600 things at a time. Even some super men. And we have impossible goals. And at the end, what happens? We're just trying, right? Well, once we've seen this clear health and meridian, that will help us to put order in our lives, as you are going to have the model, and you are going to be able to use it, I'm going to focus only on aspects that are very important. You see that we focus on the model, fundamentally, on the people, which is the most important, like Paco said. The most important thing for the group of natural FENOSA are the people that are involved in the empresarial. And without them, they wouldn't be where they are. So, what is it? 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 It is important that the global environment is health and well-being, that the health of our workers are healthy. They are all services of their health, they are all the best of their lives. We need to take over the health of their lives, the health of their health, health of their health, the health of their health and community. Because a sustainable empresa that is, they are not going to limit themselves to their workers, they have to do effect on everything they do. sus clientes, proveedores, las personas que habitan en los lugares donde estamos implantados, todos ellos tienen implicación en nuestro proyecto. Para ello que tenemos un plan director de salud integral brutal, porque cuando estás en 30 países y la norma es hacer lo mismo en cada uno de ellos, tiene que estar todo bien escrito, bien detallado y bien designado para que no funcione cada uno de una manera y que cada uno de nuestros trabajadores cuando va a uno u otro sitio de los que tenemos operación no note diferencia en cuanto a la atención de su salud y de su bienestar y se sienta en casa. Por otro lado tenemos una gran comunicación de salud porque para poder transmitir un proyecto hay que comunicarlo y comunicarlo muy bien, hay que convencer, hay que trasladar la trascendencia del mismo y sin una buena comunicación esto es imposible, la formación en salud para crear una nueva cultura, unos nuevos hábitos, los beneficios sociales que ayuden al bienestar de nuestros trabajadores, que luego os detallaré algunos como más significativos y luego, como no, el compromiso de la seguridad de la comunidad, como decíamos antes. En el entorno físico, por supuesto, el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, evaluaciones de riesgos, los temas de seguridad, que en una empresa como la nuestra, en la que hay un riesgo obvio, pues el minimizar ese riesgo es, por supuesto, imperativo. Además, por supuesto, hay una gran formación detrás de ello, su comunicación, la universidad corporativa se encarga de todo esto y también en economía, no solo para los trabajos de oficina, sino también para las posturas forzadas y demás que se dan y el manejo de casas, etc., en aquellos puestos de operación. En cuanto a la salud, tenemos todas las campañas habidas de por haber para poder prever todo aquello que sea previsible en temas de salud, incluso marcadores genéticos, todo tipo de biofuncionales y todos los marcadores habidos de por haber, porque no es de recibo que una enfermedad que sea detectable a tiempo en nuestro grupo empresarial se pueda desarrollar por no haber hecho seguro y que prueba previamente. Y ahí no hay límites en el esfuerzo ni en la inversión. Luego veréis nuestro plan en un pequeño vídeo, que era el que empezaba antes, y lo podréis ver mejor. Dentro de estas campañas de salud tenemos como especial mención, ya en la actualidad, la detección precoz del cáncer de pulmón, porque la tecnología hoy en día permite poder hacer un TAC de baja resolución sin esa radiación que antes resultaba excesiva y que nos permite detectarlo en un punto en el que puede tener un tratamiento, antes no era así, y la colaboración con la Agencia Europea de Salud, que como ha comentado antes Marta, nosotros también lo cooperamos. En el terreno psicosocial destacar, bueno, tenemos un club deportivo con todas las actividades bonificadas, y en la parte psicosocial, aparte de las evaluaciones de riesgo psicosocial, tenemos un dispositivo de prevención de estrés postraumático y una herramienta de Mindful extendida a toda la compañía para modelar el estrés. En la comunidad existe un plan AFLORA de detección de discapacidades y de apoyo al discapacitado, existe un plan familia para ayudar a todos los trabajadores que tienen hijos con problemas, existe también una serie de actuaciones para cuando los niños no tienen colegio, los que tengan entretenimiento y los padres se queden tranquilos, existen todo tipo de seguros de salud para apoyar cuando viajan, cuando no viajan, cuando tal, y todo tipo de facilitadores, existe un banco de tiempo en el que llevas los zapatos para arreglar las cosas a ti, te lo recogen en la empresa, te lo llevan, si necesitas unos visados, un viaje para ti, para tu ocio, o para tus hijos, te buscan el campamento, el curso de inglés, lo que quieras, para que el trabajador esas tareitas que quedan para el fin de semana, disfrute el fin de semana en su ocio y no tenga que emplearse en ello. Y todo esto por el interés de las personas, su seguridad, su salud dentro de una integridad y en un sistema integrado de gestión junto con medio ambiente, calidad, prevención y seguridad industrial que nos lleva sobre todo a arreglar por las personas. Y en el 2017, además, todo esto va a estar disponible en un sistema de smartphone con unos variables de pulseras y tal, donde los trabajadores van a poder tener todo su historial clínico, hacer las citaciones online y además tener la posibilidad de ver su seguro de salud, los especialistas que más utilizara y todas sus consultas en rigor, las de ellos y las de sus familias. Además, podrán meter sus retos de nutrición, de ejercicio físico, de sueño y competir y gamificar. ¿Vale? Y nada más. Los merecimos. Es un interés de bien, en diez minutos, explicar todo lo que las empresas están haciendo en esta materia. Por tanto, yo les pediría centrarse en aquellos elementos fundamentales, en aquellos mensajes claves porque no tenemos tiempo de más y quizás haya alguna intervención luego que permita la aportación. La siguiente aportación es de Paloma Fuentes, de Lugoma Ozaniguel. Lugoma Ozaniguel es un histórico en la promoción de la salud. Yo creo que la aportación en especial va a ese paso adelante que ha dado la compañía en trabajar el tema de la felicidad y del modelo que la propia doctora Fuentes ha desarrollado que se llama Neuro Felicidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo funciona esto? Ah, no funciona así. A ver, que no era así. ¿Al de abajo? Ah, perdón. Perfecto. Bueno, yo no voy a hablar de mi empresa porque ya ha hablado Víctor Cúpers esta mañana. Nos parece decir mejor publicidad que ha hecho él es muy complicado. Es más, yo diría que le doy las gracias por supuesto a la organización por haberme invitado y por haber invitado a Víctor Cúpers que me ha hecho las tres cuartas partes de la ponencia que yo voy a dar porque realmente todo lo que he hablado es lo que nosotros hacemos en nuestro proyecto. Lo que sí que voy a hacer, porque como tengo muy poquito de tiempo y os voy a dar tres pinceladas, yo traigo una presentación muy chula, pero realmente no vamos a tener tiempo. Lo que sí que quiero es que integréis y que sintáis vosotros mismos lo que es la felicidad y un poco, la felicidad desde nuestro punto de vista, que es movilizar al cerebro las cualidades, aquellas funciones que tenemos en nuestro cerebro que son capaces de llevarnos a estados de felicidad. Y para eso lo que utilizamos como todo nuestro proyecto está basado en neurociencia, la neurociencia es la ciencia del cerebro, el cerebro tiene una célula fundamental que se llama neurona y hay tres tipos de neuronas, las motoras, las sensitivas y las intermodales. Y este auditorio en este momento nos vamos a transformar si os parece en un pequeño cerebro. ¿Os ponéis de pie, por favor? Es que yo creo que es mucho más práctico que sintáis en qué trabajamos exactamente. Bien, cada uno de vosotros sois una neurona, ¿de acuerdo? Imaginaros, cerrar los ojos o abrirlos y pensad que sois una neurona y que los brazos son las dendritas a través de las cuales os comunicáis con las neuronas de al lado. Pues venga, comunícanos con las neuronas de al lado. ¿Vosotros también? Sí, también. Hay que comunicarse, ¿vale? Bien, ojo y mucho cuidado con que comunicáis a la neurona de al lado, porque en función de la información que transmitáis, esa información va a quedar reflejada. Y como además va a quedar reflejada, cuanto más fuerte es la conexión, cuanto más fuerte es la conexión, más duradera es la información y más rápido es el aprendizaje. Así que fuerte. Ahí hay que apretar fuerte. Pasarle la información fuerte. Y aunque las neuronas no se abrazan, que sepamos todavía, yo creo que para hacer un buen cableado de información lo más práctico es que hagamos la conexión completa. Bueno, que sepáis que en este momento acabáis de cambiar todos el estado de vuestro cerebro, todos hemos cambiado el estado de nuestro cerebro y hemos sido capaces de crear un instante de felicidad, porque los abrazos, es verdad que no se lo que han durado, dicen que seis segundos, ¿vale? Un abrazo de seis segundos es capaz de generar tanta dopamina y tanta serotonina como una onza de chocolate y encima no engorda. Así que hay que abrazar todos los días. Bien, nosotros en nuestra empresa, me quiero dar mucha prisa, hemos trabajado desde hace mucho tiempo en montones de campañas, tenemos todos los premios del mundo mundial de la prevención, tenemos un taller de salud de 500 metros cuadrados, tenemos muchas cosas. Pero nos parecía que en la parte de bienestar en nuestro programa Tu Salud, que ese ha sido el merecedor de todos estos premios, nos parecía que en la parte de bienestar psicoemocional, de bienestar psicosocial, nos estábamos quedando cortos. Porque realmente trabajar solamente y no tener estrés, a vosotros nos parece que trabajar y no tener estrés es una quimera. Es que no se puede no tener estrés, es que el estrés es necesario, es que el estrés forma parte de nuestra vida. Y lo que hemos hecho ha sido hacer otro objetivo, conseguir otro objetivo totalmente distinto. Basándonos en que lo importante son las personas, nos propusimos tener gente estresada pero feliz. ¿A que cambia radicalmente? Bueno, y me diréis, ¿eso es posible? Totalmente. ¿Por qué? Porque la homeostasis, que es la situación básica de nuestra salud, yo soy médico, no lo olvidéis, la homeostasis es lo que regula nuestra situación biológica interna, esos procesos biológicos que nos llevan a la salud, esa homeostasis es parte, el estrés es parte de esa homeostasis. Y por tanto, pasamos el foco del bienestar psicoemocional del estrés al bienestar psicoemocional de la homeostasis. Y a eso le hemos llamado felicidad. Felicidad para nosotros es el estado mental de armonía y equilibrio que refuerza y sostiene la homeostasis como base fundamental de la salud. Es decir, nuestro proyecto es un proyecto de salud, es un proyecto basado en la neurociencia, es un proyecto basado en estudios científicos. Y es un proyecto, bueno, esto no os lo cuento porque si no pierdo tiempo, o pierdo tiempo, no tengo tiempo, y es un proyecto que además de la salud tiene repercusiones muy importantes en la parte laboral. Y esas son las más importantes. Un trabajador feliz es un 33% con mayor energía, tiene un engagement del 73% superior, es más productivo en un 31% y se consiguen ventas superiores al 37%. Todo esto, ahí están las fuentes donde lo hemos sacado, son producto de estudios de estamentos internacionales muy importantes. No quiero perderme esto. Esta foto es el resumen de un estudio realizado en el Sinki con 750 voluntarios en el que se les produjo, se les provocó mediante una película, mediante imágenes, las seis emociones básicas. Y este es el resumen de esas seis emociones básicas pasadas por una cámara de infrarrojos. Quiero que os fijáis, por favor, en la que corresponde a la felicidad o a la alegría. Bueno, la felicidad es la única emoción humana que promueve y energiza completamente el cuerpo, todo el cuerpo, desde la cabeza, el cerebro, los pensamientos, las emociones, hasta los pies, para movilizarnos, para accionar, para movernos, para que seamos capaces de hacer cosas con mayor energía. Este es el resumen realmente de todo el proyecto. La felicidad nos mueve, la felicidad nos transporta a situaciones siempre mejores. La felicidad solo tiene ventajas, no tiene ningún inconveniente. Y bueno, os voy a pasar, esta es nuestro logo, nuestro modelo de felicidad está basado en esas cinco acciones, crear conciencia, resiliencia, homeostasis biológica reforzada, emociones ecológicas y la actitud. Exactamente lo que comentaba esta mañana Víctor Cúper. Y hay acciones que se basan en el yo, movilizar el yo, es decir, felicidad personal, y hay acciones que se basan en movilizar la organización. Felicidad organizacional. No las vamos a comentar porque no tenemos tiempo, pero aquí tenéis un resumen, os pasaré la presentación para que veáis lo más importante que hacemos. En cuanto al yo, hay tres aspectos claramente diferenciados. Acciones que movilizan la felicidad desde el punto de vista mental, acciones que la movilizan en el yo somático y en el yo social. Bien, estas son las acciones que tenemos en este momento diseñadas para cada una de estas tres áreas. Bien, yo os comento, nuestros indicadores parametrizables son individuales y colectivos, por supuesto el índice de absentismo, es decir, medimos los estados de felicidad con los índices de absentismo, con los dafos personales, con marcadores somáticos, porque la felicidad está directamente relacionada con los estados de inflamación que mide la PCR y, por ejemplo, con la variabilidad de los latidos cardíacos y también de la hipertensión arterial, de la tensión arterial y con otros índices organizacionales, exactos los indicadores de felicidad, que ahora veréis el que hemos sido capaces de promover y de poner dentro de nada. Este es nuestro catálogo de formaciones internas y externas, os lo pasaré para que lo veáis. Y esto es muy importante para mí. Hace el día 16 de abril fuimos capaces de colocar este indicador de felicidad en la línea de envasado 1, 2 y 3 de la fábrica de Málaga. Os puede parecer una tontería, pero yo lloré de la emoción, porque no sabéis lo que significa ver este indicador de felicidad al lado de los indicadores de producción, de mermas, de absentismo, de accidentes, es decir, un indicador más de la evolución de cómo va la compañía en ese área. Me parece fundamental. Y ya cuando me enteré que están participando el 99% de los trabajadores de envasado, insisto, de envasado, la emoción ha sido superlativa, porque todas las mañanas el 99% de las personas se sitúan ante este indicador y son capaces de decirnos cómo están en ese instante. Simplemente ese hecho crea conciencia, conciencia de que es importante que sepamos cómo estamos, que esa conciencia genere una serie de cambios a nivel cerebral que promueven estados que modifican nuestra biología, que crean salud y que crean un montón de cosas buenas a todos los niveles, incluyendo al nivel de la gente que nos rodea en la familia, en el trabajo y en muchísimos sitios. Bien, este es el indicador donde se van colocando todos los resultados diariamente y mensualmente vamos a ir analizando los resultados del indicador. Bueno, he sido capaz de... Quiero deciros una cosa para terminar, dejadme solo un segundo. Hay una cosa que Víctor Cúbos no ha dicho esta mañana y que me parece importante. Del 60 al 80% de las enfermedades físicas que se producen en el mundo occidental tienen una base emocional. Lo vuelvo a repetir, del 60 al 80%. En un estudio muy reciente que se ha producido, que se ha tenido lugar en Japón y en Corea, con 500 personas mayores de 80 años, llegaron a la conclusión, mediante una encuesta, de que en la vida dedicamos 23 horas al sueño, 20 años, o sea, perdón, 23 años a dormir, 20 años a trabajar, 5 años a esperar que nos cambie la suerte, o lo repito, 5 años a esperar que nos cambie la suerte, por ejemplo, 228 días a lavarnos los dientes y a peinarnos y 48 horas somos conscientes de que tenemos felicidad. 48 horas en una vida de 80 años. 48 horas, 20 años de trabajo, hay algo que tenemos que hacer y que es muy urgente que hagamos. Yo pretendo, mi objetivo es que cuando salgamos de aquí, no sé cuánto estamos aquí, 100 personas, imaginaros, seamos 100 activistas por la felicidad de todos. Igual que tenemos un amo pendiente con alguien, tenemos un momento siempre pendiente de felicidad con nosotros y con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a Valoma por la introducir, además, un aspecto que creo que es relevante que muchas empresas a veces olvidan y es la importancia de medir los resultados. Yo creo que es el reto en el tema de promoción de la salud en general y es que hay que cuantificarlo. Y si es posible medir la felicidad, que lo es, seguro que es mucho más fácil medir la efectividad de los planes y programas. Bueno, pues es el turno ahora del Grupo Novartis. Zaira, pues, Zaira. Bueno, gracias por invitar a Novartis. Es un placer para nosotros compartir con todos vosotros el programa Big Healthy. Nada, seré muy breve. Para aquellos que no nos conozcáis, somos una multinacional suiza con sede central en Basilea y... ¿Me ayudas? Una plantilla de aproximadamente 119.000 empleados. Nuestra misión es tratar las enfermedades y mejorar la vida de las personas. Valores como innovación, calidad, colaboración, resultados, coraje e integridad definen a nuestros trabajadores. Y como somos una empresa que nos dedicamos al cuidado de la salud, consideramos que estaría bien empezar por nuestros propios trabajadores. La iniciativa Big Healthy es nuestra primera iniciativa global para mejorar la salud y el bienestar de los colaboradores. Es una extensión natural de nuestro compromiso cuidar y curar. Big Healthy nace en el año 2011. Ya es un proyecto muy maduro cuando Novartis se incorpora a la Alianza para la Salud en el trabajo del Fórum Económico Mundial y es una iniciativa que va más allá de la prevención y se focaliza en la promoción de la salud. Big Healthy se basa en estos cuatro pilares. Muévete para incrementar la actividad física y reducir el sedentarismo. Conoce para saber elegir siempre una dieta y unos alimentos saludables. Eligen, conoce para tener un control más exhaustivo de tus indicadores y de tu salud y gestiona para saber gestionar el estrés, las emociones y programas de asistencia al empleado para conciliar la vida familiar laboral. Ahora os iré diciendo algún ejemplo bajo cada pilar. En la sede corporativa y en la planta de producción de Barbera del Valle disponemos de gimnasios corporativos con una parrilla de clases muy completa y también si los trabajadores son asiduos y constantes le premiamos la asiduidad y la cuota les puede salir completamente gratuita. También subvencionamos inscripciones por ejemplo a la media maratón donde participan tanto trabajadores de oficinas como de la red comercial que tenemos en las provincias de toda España. Luego ahora estamos participando en la competición del Global Corporate Challenge que es una competición a nivel mundial no solo de Novartis sino de muchísimas empresas y esto es lo que conseguimos juntos el año pasado. Más de 214.000 millones de pasos que equivalen a más de 137.000 kilómetros. Juntos quemamos más de 8 millones de calorías y que equivaldrían a más de 47.000 hot dogs que nos hubiéramos comido. Entonces esta iniciativa se basa en crear equipos, en crear equipos de siete personas y es una competición muy sana. También tenemos una plataforma online que no solo es para los trabajadores sino también va dirigida para sus familiares y amigos. Tiene infinidad de clases dirigidas y más de 400 personas del grupo están inscritas con esta iniciativa de promoción de la salud y de la actividad física. Bajo el pilar de elige, todas nuestras cantinas, nuestros alimentos en las cantinas están etiquetados bajo un sistema de semáforo basado en las calorías. Disponemos de menús bajos en calorías y el plato Big Healthy que si lo eliges siempre te aseguras que no comes más de 500 calorías y siempre es la opción más saludable. También disponemos de servicio de nutrición y dietética, un servicio que tiene muchísimo impacto y muy positivo en las propias instalaciones. Huertos urbanos que nos ayudan además de promocionar los productos ecológicos, los cuidamos entre todos los colaboradores y luego la cosecha la cocinamos en nuestras cantinas. Nos vienen a ver los compañeros de La Tabella que es una fundación que trabaja con personas en riesgo de exclusión y aquí todos ganamos. Los trabajadores además de promocionar los productos ecológicos pueden comprarlos, la comodidad de comprarlos en las mismas instalaciones de su trabajo y además La Tabella consigue a veces más dinero que a lo mejor en un mercadillo de calle. Entonces ponemos nuestra promoción de la salud y nuestro granito de arena en acciones sociales. Bajo el pilar de CONOCE desde hace más de 10 años ofrecemos a los trabajadores terapias de deshabitación tabáquica y consiste en que si el trabajador quiere dejar de fumar, él paga el 50% de la terapia, Novartis le paga al otro 50. Si consigue dejarlo, le devuelve todo el dinero de la terapia y si no consigue dejarlo, es tanto el éxito que asegura el proveedor que devuelve el 50% a Novartis que puso y el 50% que puso el trabajador. Tenemos el equipo Keito en todos los sites de Novartis España. Es un equipo pesa personas que también te mide el índice de masa corporal, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y ayuda al trabajador a llevar un control más exactivo de sus indicadores. Puede hacer seguimiento con nuestro personal del servicio médico. Y bajo el último pilar, el gestiona. Tenemos programas de asistencia al empleado para ayudar a conciliar la vida familiar laboral. Más de 300 servicios nos ofrece este tipo de programa de Alventur, de los cuales más de 150 son gratuitos. También disponemos del servicio de masajes en las instalaciones de oficinas centrales. Y como nos gusta muchísimo la iniciativa Big Healthy, todos los trabajadores la esperamos con mucha ilusión cada año. Una vez al año celebramos la semana Big Healthy, que coincide con la semana del Bienestar de la OMS, en un total de 176 seres de Novartis. Cada día de la semana se focaliza en uno de los pilares que os he ido contando anteriormente. Y como una imagen vale más que mil palabras, os he traído un vídeo para que veáis el impacto que tienen nuestros trabajadores y cómo la reciben la iniciativa. ¿Te imaginas cuidando un puerto urbano en tu empresa? ¿Te atreverías a bailar Lindy Hop con tus compañeros? Y degustar unas tapas ecológicas en tu puesto de trabajo. La semana Big Healthy ha hecho todo esto posible y mucho más en su quinta edición. Una vez más, ha sido un éxito de convocatoria. Más de 1.900 empleados del Grupo Novartis en España se han volcado con esta iniciativa que ha batido récords de participación. Bajo el eje temático Healthy People, Healthy Planet, Novartis ha querido vincular esta edición al cuidado de la salud y del medio ambiente. Novartis tiene un firme compromiso, cuidar y curar, pero no solo a la sociedad en general, sino a sus propios colaboradores. Por eso, hace cinco años iniciamos el proyecto Big Health, una iniciativa global que ayuda a los colaboradores a incorporar hábitos saludables en su día a día. Este año hemos querido ir un paso más allá y focalizarnos no solamente en la salud de las personas, sino también en la del medio ambiente, porque entendemos que el bienestar de la sociedad general no puede entenderse si no protegemos y cuidamos nuestro planeta. Los colaboradores de la compañía han podido elegir entre una amplia variedad de actividades. Muévete, elige, conoce y gestiona han sido los pilares en una semana en la que la salud es lo más importante. Este año hemos tenido muy buena acogida. Destacaría como novedad la actividad de huerto urbano planta tu semilla, que es una actividad tanto para colaboradores dentro y fuera de oficina. El lanzamiento del taller positivamente, que nos ayudará a gestionar nuestras emociones. Y luego también destacaría la visita de Gemma Mengwan, todo un ejemplo de superación. Clases de electroestimulación muscular o el taller del Indy Hop han sido algunas de las novedades deportivas de esta edición. Soy mi hensi. Es un baile muy happy, muy feliz y eso es lo que invita mucho cuando la gente lo ve bailar en las plazas o en las fiestas, ver esa alegría en la gente. La verdad es que nunca había probado esto y me parece muy divertido. Que esta actividad de baile es la que más voy a intentar practicar en el futuro. Elegir bien los alimentos que consumimos es fundamental para llevar una dieta sana y equilibrada. Por este motivo, los empleados han creado su propio huerto urbano en el que han plantado semillas y hortalizas ecológicas. Un taller que nace en esta semana y que tendrá continuidad el resto del año. ¿Qué resultados hemos obtenido de la iniciativa Bigelty? Como es un proyecto muy maduro, los resultados son muy buenos. Cada año hemos incrementado la participación en las actividades. También desde nuestra central nos auditan y los resultados también son muy buenos. Cada vez que lanzamos la semana Bigelty lanzamos encuestas de satisfacción para continuar con la mejora continua. El impacto reputacional en los medios de comunicación es también muy importante. Y luego nuestro personal del Servicio Médico ha constatado que indicadores como el sedentarismo ha disminuido y que los trabajadores, gracias a iniciativas como Bigelty, están más sanos. También Bigelty tiene bastante que ver en las encuestas de Top Employer o Great Place to Work. Los trabajadores consideran que Novartis es una de las mejores empresas para trabajar. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que las prácticas que he compartido con vosotros sean de interés y que también podáis implementarlas en vuestras empresas. Y gracias al Congreso por la organización. Muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo de ir a ajustarnos al tiempo. Vamos a tener seguramente unos minutos para el coloquio, que era lo que se había pretendido. Finaliza la intervención Laura Duce de Unilever. Pensé que también ha sido de seguridad, pero ha sido premiada también en Cataluña hace escaso tiempo. Sí, muy bien. Bueno, no voy a cubrir toda la presentación. Intentaremos dejar tiempo para ese coloquio que comentaba ahora. Y además porque muchas de las iniciativas al final son similares, se parecen. Me focalizaré en un par de iniciativas. Y bueno, vamos a ver. Para quien no conoce Unilever, es una de las principales empresas de gran consumo. Nuestros productos Edenten estamos en más de 190 países y son utilizados por 2.000 millones de consumidores cada día. La visión de la compañía tiene tres palancas principales. Doblar el tamaño del negocio, mientras reducimos el impacto medioambiental y se incrementa el impacto social positivo allá donde operamos. De acuerdo. La forma de conseguir esto es a través de nuestro plan de vida sostenible. En un par de slides os comento. Datos de resultados. 172.000 empleados. Facturación de 53 billones el año pasado. 190 países. 57% de nuestra facturación ya viene de los países emergentes. Con lo que eso significa para Europa. Y para el well-being de nuestros empleados también. Que es parte de lo que diremos. Y bueno, y 1.000 millones invertidos en I+. Para que tengáis más presente, pues bueno, algunas de nuestras marcas, las que están sobre todo operando en España. Y finalmente, bueno, hacer referencia a lo que es el plan de vida sostenible. Que al final lo que nos está diciendo es, las cuatro palancas principales de esto serían abastecimiento sostenible de nuestras materias primas, igualdad de oportunidades, acceso a agua, sanidad e higiene para todos y la protección de nuestro planeta para futuras generaciones. Marcas sostenibles. Marcas sostenibles son aquellas que cumplen esos requerimientos. Vamos a pasar para llegar a la parte de well-being. ¿Por qué bienestar? Es decir, Unilever ya hace mucho tiempo que tiene muchas iniciativas, por supuesto, de prevención de riesgos, pero desde hace un año y medio, dos años aproximadamente, decide que bienestar debe ser uno de sus focos principales. ¿El motivo? Bueno, habéis visto que Unilever tiene unas ambiciones de crecimiento muy importantes. Europa es un mercado maduro, no crece a la velocidad, quizás, muchas veces, que a los propietarios les gustaría y eso implica continuos proyectos de revisión de estructuras, de eficiencias, etc., con la presión que esto tiene para los propios empleados. El mundo buca, un mundo donde nada es fijo, todo cambia, volátil, inquierto, ambiguo, cambiante, complejo. No todos los empleados, no todas las personas tienen la capacidad de adaptarse a este nuevo entorno de la misma forma. Los problemas de salud mental están incrementando y ya suponen alrededor del 13% del total de enfermedades dentro del mercado laboral. La mayoría de empleados no tienen un puesto de trabajo que les motive ni en el que se puedan focalizar y los riesgos de la salud física son todo cosas que se han comentado, pues, están incrementando. En Unilever en concreto, cuatro datos, hay muchos más, cuatro. Bueno, recibimos de media 300 emails, esto será lo mismo probablemente en todas las compañías. Respondemos los emails, un 80% de respuesta. Esto quiere decir que cinco horas se dedican diariamente solo a la gestión de emails. Y luego queda todo el trabajo por hacer. Solo el 57% de nuestros managers creen que son capaces de gestionar su trabajo de una forma balanceada y saludable. El 40% dicen no tener un adecuado balance entre vida personal y vida profesional. Solo el 60% de los empleados piensan que Unilever están cuidando de su bienestar. Estos son datos del año pasado. Y dos tercios de los seniors líderes dicen que pasan mucho tiempo en la zona de estrés, ¿vale? O sea, en el modo de supervivencia. Aquí lo que veis es algunos feedback textuales de los empleados. Uno de los retos más importantes que estamos teniendo hoy en día es justamente el trabajo flexible, que nace, por cierto, como una iniciativa de bienestar. Es decir, ya no es tan importante desde dónde trabajamos, ni las horas que trabajamos, ni los horarios que hacemos. Simplemente lo que medimos son los resultados. Esto quiere decir que hay una flexibilidad enorme en la forma en que la gente se organiza su día a día. Pero al final, esto repercute en que si uno no tiene una disciplina personal muy importante, es un never stop, ¿vale? Esto no para nunca. No hay horarios. Recibo e-mails a cualquier hora del día, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto acaba teniendo también un impacto muy directo en el bienestar. Todas estas circunstancias hacen que Unilever se decida... ¡Ay, me he saltado una, creo! Sí. Que decida lanzar un programa específico de bienestar, además de todas las iniciativas que ya tenía funcionando. Y me voy a quedar aquí. No voy a explicar todo el resto de iniciativas de bienestar que tenemos. Un poco para intentar también ver qué es lo que nos ha aportado de diferenciar. Al final, este sería el marco. Aquí lo que decimos es... Este es el marco holístico de bienestar, donde las personas debemos tener un nivel mínimo de bienestar en cada uno de los cuatro pilares. Los pilares, aquí los veis, son el físico, el mental, el emocional y el de propósito. El físico, bueno, cuidar con todos los aspectos, ¿no? Que pueda tener nutrición, sueño, recuperación, ejercicio, gestión de energía, etcétera. Mental es foco, cómo gestionamos el enorme caudal de información y de tareas que teníamos de una forma focalizada. La gestión de conflictos, la gestión del día a día en el trabajo que nos genera un estrés en la parte emocional. Qué es lo que nos genera estrés y cómo lo gestionamos. Y luego, identificar muy bien qué es lo que nos importa, qué es lo que nos da energía para poder dedicar más tiempo a ello. El workshop no es tanto algo que la compañía está ofreciendo a los empleados, que claro, por supuesto, sí. Pero es más bien un explicar qué es cada uno de estos pilares y sobre todo trabajar consejos y herramientas para que la gente, como decía antes Paloma, no tanto no esté estresada, sino que tenga las herramientas necesarias para poder gestionar el estrés de una forma adecuada. ¿Vale? Porque el estrés no lo vamos a poder evitar. Con lo cual, ese es el foco. Entonces, aspectos importantes. Este programa se ha impartido internamente, es decir, se han formado facilitadores internos de forma que no sólo de recursos humanos, sino también de negocio. Es decir, aquellos líderes, aquellos jefes de departamento que tienen sensibilidad, y hay muchos hacia el tema de bienestar, han sido formados y son los que imparten estos cursos de formación internamente. Otro aspecto fundamental muy importante. El papel fundamental no es la empresa, es el propio empleado. Y la tercera palanca es los managers. Cada vez más, los managers tienen un papel absolutamente fundamental, son los que tienen que liderar estas iniciativas, y un poco el sensor de que esto está empezando a calar es que cada vez más los empleados exigen esto a los propios managers. Es decir, un manager ahora que trabaja muchas horas al día ya no está bien valorado, porque ya no es un role model para todas aquellas cosas que nosotros decimos de bienestar. Es decir, ya hay una presión interna que empieza a hacer que cosas cambien. Esto, por supuesto, por sí mismo no vale nada si después la compañía no envía mensajes o cumple con los planes de acción que de alguna forma se ha comprometido a hacer como parte de este programa. Algunos de estos planes de acción son, o la mayoría incluso, muchas veces son cosas pequeñas, como por ejemplo decir, lo comentaba, me parece que era Víctor esta mañana, los mails, prohibido enviar mails los fines de semana. Prohibido enviar mails los fines de semana. Es una cosa curiosa. Ya se lanzó, se intentó hacer un lanzamiento hace dos años, no funcionó. Ahora, finalmente, con este programa los managers también se han comprometido y no se envían mails los fines de semana. Los horarios de reuniones se concentran en el horario central del día, de forma que la gente pueda administrar su horario personal de la forma que mejor le convenga según su vida familiar. Por lo tanto, me parece que es entre 9 y media y 5 y media. Más allá de estas horas no se puede organizar o terminar ninguna reunión. Tema de gestión de reuniones de mails. Es decir, cosas sencillas que al final dan un mensaje de que sí que estamos apostando por el tema del bienestar. Último aspecto que yo comentaría, y luego ya que hay mucho más, pero es igual, es la conexión. Esta es una iniciativa nacida y liderada por recursos humanos. Lo que hemos hecho, como parte de esta medimos, tenemos un scorecard europeo donde se mide no solo el plan de bienestar, porque esto es obligatorio, la realización de esto. O sea, la idea es que todos los empleados pasen por algún momento por este workshop, pero hay un scorecard que recoge todos los indicadores médicos de cada uno de los países. Médicos me refiero, por ejemplo, desde datos de consumo de alcohol, esto se hace durante las revisiones médicas, por supuesto es confidencial, tenemos números totales, y luego las enfermedades de origen laboral, de qué tipo son. Esto nos permite, cuando vamos traqueando, ver qué tipos de planes de bienestar, más allá de esto, son los más adecuados a nivel país. Y lo que se pretende es hacer una gestión más estratégica del bienestar y no hacer planes únicamente porque son bonitos, sino hacer aquellos planes que sean necesarios según los datos que recogemos a través del servicio médico ocupacional. Esto nos obliga a trabajar muy extensamente y esto es lo que beneficia también el acercarnos al bienestar de una forma más estratégica. Y tengo mucho por contar, pero lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me sugieren varias preguntas, sobre todo esta última parte, y voy a dejar una en el aire por si no hay ninguna pregunta, porque más antes a la doctora Emelán le he robado unos minutos. Y yo quería empezar por preguntar, una persona que vengo de la medicina del trabajo, y empezamos con la promoción de la salud y el bienestar hace muchos años. Y siempre me he preguntado por qué hay esa dualidad o quién debe pilotar desde las empresas lo que tenga que ver con bienestar y promoción de la salud. Recursos humanos, vigilancia de la salud, promoción de la salud, todos en conjunto, porque es una persona que está ahí. Entonces, por darle un poco más minutos de recuperación a Elena. A ver, la unidad en nuestro caso se llama salud integral y bienestar, por lo cual, ya te digo, quién lo lidera. A ver, el pero es comprometiendo a toda la organización. O sea, el compromiso viene desde el comité de dirección para abajo, chuchu, chuchu, chuchu. Y todo el mundo dentro de sus objetivos anuales tiene objetivos de salud y de bienestar. Y si un área no cumple con sus objetivos de bienestar o de salud, su dinerito desaparece. O sea, ahí va todo. Entonces, ¿y por qué esto? Porque la empresa, en concreto el Grupo Gas Natural Finosa, está convencido, no se ha gustado, pero está convencido, de que esto le reportan unos beneficios económicos claros. Uno, porque revierte el gasto que tú has invertido, tiene un retorno mínimo de un 3, 3 euros sobre cada uno que inviertas. Pero además, baja la IT, tenemos una IT, vamos, somos lo más. Tenemos mucha más fidelidad por parte de los empleados con talento. Tenemos más sentimiento de empresa, más sentimiento de pertenencia, mayor compromiso con la organización, una imagen mejor de cara al resto. Entonces, todo esto, aunque para la empresa su core business es el gas y la luz y no es la salud y el bienestar, pero tienen muy claro que el velar por sus trabajadores al final reporta beneficios. Entonces, pues por eso pujan por ello. ¿Quién lo lidera? Lo lidera salud. Pero evidentemente sin el apoyo de recursos humanos y sin el apoyo de cada uno de los gestores de las unidades de negocio sería imposible, ¿no? Tiene que implicarse cada jefe. Yo no voy con la salud, pero había una preguntita por ahí para no monopolizar yo el debate. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Si no, seguimos un poquito con la ronda porque hemos visto, antes comentaba Laura, el tema de la implicación de recursos humanos. Yo me gustaría ver qué dificultades o qué barreras os habéis encontrado en la empresa porque, bueno, creo que esto es una cuestión, como decía Elena, de todos. Pero no siempre las organizaciones sindicales o la parte de representación de los trabajadores ha visto de la misma manera esa evolución en los temas de salud. ¿Cómo lo habéis visto en vuestras empresas? Bueno, en Unilever en este caso involucramos a toda la parte sindical desde el principio. También hemos hecho todo un ejercicio de análisis de la parte psicosocial para entender muy bien qué es lo que hay de fondo y para establecer también planes de acción siempre conjuntamente con la parte sindical. Respecto a la pregunta un poco y también en línea con ella, yo creo que todo lo que tiene que ver con la salud debe estar gestionado conjuntamente, ¿vale? Desde Recursos Humanos y Prevención es la forma de éxito, yo creo, porque si no, no dejan de ser cosas separadas que no tienen esa parte, o sea, no, no, no. Y en cuanto a los retos principales, muchas veces han sido, a veces los managers, pero porque quieren estar seguros que si lanzamos, por ejemplo, un programa de estas características, después la empresa va a responder. Es decir, si nosotros generamos o si se generan unas expectativas al empleado de que vamos a hablar de bienestar y vamos a hacer cosas que luego realmente no, o sea, que luego se vaya a cumplir con esas expectativas, por tanto, no tanto que no se creyera en la iniciativa, pero sí un poco exigencia en cuanto, bueno, vamos a ver, qué expectativas vamos a crear y hasta dónde somos capaces de llegar. Pero eso es lo que hace también que un poco, bueno, te asegures de que estás midiendo eso desde el principio. Bueno, Paloma, una cuestión. El tema de la felicidad. O sea, cuando empezaste, y sea sincera, cuando empezaste en la empresa a hablar de felicidad en el trabajo, ¿qué pasó? Me miraron con cara de, ¿cómo? A ver, púnteme la otra vez. Pero exactamente, ¿qué es eso? No, sí, la verdad es que realmente al principio estoy convencida de que cuando hemos empezado a hablar de felicidad mucha gente a la cabeza le ha venido la happy flower, el romanticismo, las fotonovelas y los programas de humor, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Yo creo que el principal cambio que hemos sido capaces de imprimir es hablar de felicidad por salud, es decir, de convertir el proyecto en un proyecto de salud, que es realmente lo novedoso. Y no solamente es un proyecto de psicosociología o de prevención de riesgos psicosociales, es un proyecto fundamentalmente que contribuye activamente a la salud mental y a la salud física de los trabajadores. Yo no lo he puesto ahí, pero realmente hay datos más que visibles de que la felicidad, los estados de felicidad mejoran el sobrepeso, mejoran el sueño, las relaciones sexuales, incluso inducen cambios favorables en la epigenética, en lo que se conoce como epigenética, que protege frente a las infecciones, al cáncer. Es decir, es que todos son ventajas fundamentalmente desde la salud y luego viene todo el resto de cosas. Y lo más importante, yo te diría, lo más importante es que hayan entendido, que todos han entendido, a ver, Mau es una empresa familiar, como tú sabes, en la que tradicionalmente la prevención ha sido una reina, porque realmente se han invertido recursos económicos, recursos humanos en trabajar en prevención y en bienestar de la gente. Aquí lo complicado ha sido cambiar la nomenclatura y eso ha costado. En eso soy sincera, hablar solo de felicidad todavía a la gente le cuesta vincularla a la salud, al bienestar y a la prevención. Pero yo creo que ya lo hemos conseguido, porque de hecho ya el proyecto ya es una realidad y realmente lo hemos conseguido. ¿Me permites una puntualización, Paco? Y yo creo que además ha habido un cambio generacional, claro. Cuando empezamos los maduritos a trabajar, nuestras expectativas por parte de la empresa eran muy diferentes a lo que buscan los jóvenes de hoy en día. Entonces, eso implica un cambio necesario en las empresas si quieres retener a los mejores en tu fila, porque si no se irán. Es así de claro. Y también influye, perdóname, solo un segundo, y también influye el cambio de la propia sociedad. Hace poco ha salido la noticia, no sé si la habéis leído, de que en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Salud, se ha creado la primera Escuela de Salud y Felicidad. Que ese día, vamos, no me voy a decir, me fui a comer con todos mis amigos, con todos los colaboradores, con todo el equipo, porque realmente es como un espaldarazo, como decir, estáis en lo cierto, tenéis razón, ¿no? Y yo de verdad que creo que esto va más, no solamente a nuestro nivel, sino que nuestro nivel es un nivel expansivo que es imparable, totalmente imparable. Y yo, ligando un poco con la conferencia antes de Marco Luz y a la agencia, no sé si sois conscientes, o no lo era hasta hace poco tiempo, de que en este momento no son pocas las familias en las que están conviviendo tres y hasta cuatro generaciones. Con lo cual, el lema este de salud en todas las edades me parece capital. O sea, que hay que intentar trabajar la salud en los trabajadores, los que se incorporan a la empresa y hasta que se van a hacer ya. No, incluso para después. Porque lo que es un drama es que gente que deje de trabajar, de repente, entre en barrena y vaya en picado. Tenemos que enseñarles a tener claros sucesos y todo. Bueno, yo creo que seguir viendo las necesidades de nuestra población, de nuestros trabajadores, seguir realizando acciones y campañas lo más atractivas posibles, porque al final tenemos tanto que ofrecer que, como pasa en la vida, no lo valoramos. Y sobre todo, antes también, de todos los departamentos que se han comentado, de sindicatos, de DECUSUMANSTAR, yo creo que un departamento de comunicación también tiene que estar implicado en toda la organización de estos eventos. Porque es un plan de comunicación bueno, atractivo y ser muy importante. Y nos vamos. ¿Por qué nos echas? De todas formas, hemos cumplido el objetivo de que hemos apurado los tiempos. Yo solo acceder en 20 segundos, un poquito hablar de mi libro, ¿no? En el sentido de que desde el Instituto de Seguir en el Trabajo, dentro del proyecto que lideramos de la red española de empresas saludables, invitarlos también a participar y a tomar el tiempo de algunas experiencias. Todos estáis adheridos al proyecto, unos habéis sido ya conocidos como buenas prácticas, y el resto lo sabéis en breve en cuanto pasen un poquito los filtros de la celebración. Bueno, en parte, nada más, ha sido un placer y he disfrutado mucho con esta sesión. Muy bien, muchas gracias a todos.